Esta mujer, diario, libra una batalla. Para ganarla, necesita comenzar el día con ánimo. Concentrarse en todos los detalles. Últimos cinco años. Verse y sentirse. Farmathon, tratamiento suizo balanceado, con su exclusivo extracto de Jitsen G-115, que le ayuda a mejorar su desempeño. Mente sana, en cuerpo sano. Farmathon, vive tu vida con vitalidad.